Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana desde las 7 hasta las 10, este equipo profesional llevándoles comentarios, análisis de las noticias y entrevistas. Y a propósito, está con nosotros para una interesantísima entrevista la doctora Miguelina Varga. Ella es la directora regional de salud con quien conversaremos acerca de todo lo que ha estado aconteciendo y la, digamos, la situación por la que atraviesa la provincia Duarte, San Francisco de Macorís. Buenos días, doctora. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Es un gran placer tenerla acá. Ustedes estén bien también. Bueno, adelante, jóvenes. Sí, doctora. Comienza Francis. Doctora, ¿podría usted darme? Le habla Francis Rodríguez. Mucho gusto. Yo he preguntado en más de una ocasión si alguien de las autoridades de salud me podría decir en qué etapa nos encontramos de esta situación o de esta situación o de este proceso en el que el Estado dice estar trabajando para el control y definitiva, ¿verdad? Esa solución. ¿En qué etapa nos encontramos? Para nadie es un secreto que estamos trabajando conjuntamente siendo nosotros la zona más vulnerable. En todos los cuadrantes, específicamente San Francisco de Macorís, que es donde tenemos la mayoría de la presidencia mayor. Por lo tanto, siendo el epicentro de esta pandemia, todos los esfuerzos se están haciendo a nivel de San Francisco y no porque yo esté ahora mismo ocupando esta posición. San Francisco, tú sabes que yo soy, tú sabes que yo soy una mujer de servicio y de trabajo. Sí. Tú me conoces ahora mismo, no, baby, no. Ya, mi amor. Miguelina Vargas. Ya sé, ya sé. Yo soy de servicio y soy del pueblo. Sí, sí. Y lo que yo tenga que hacer para que nosotros salgamos bien, lo voy a hacer. Y ahora mismo... Ahora me siento más confiable. Ah, ahora mismo la situación de nosotros en esta provincia es que tenemos que trabajar aunados. Estamos conformando todos los equipos por provincia, involucrando todos los equipos. Y el INA lo va a resolver. Esto es una situación como una reunión que tuvimos en Pimentel, donde estaba Fulvio. Y esa reunión fue justamente para hacer un levantamiento de Pimentel, para nosotros decirle, Pimentel, estamos aquí. Bueno, entonces, pero juntos. La situación actual ahora mismo... En un tope de mortalidad. Porque los últimos dos días, sin incluir el de hoy, no tuvimos mortalidad aquí en Duarte. ¡Qué bien! Y hoy, por ejemplo, amanecieron dos personas fallecidas. ¿Pero por qué? Porque esas dos personas fallecidas que están ahí, estaban en ventilador hace muchos días. Y son personas de más de 70 años, con hipertensión, con diabetes, con comorbilidad. Entonces, uno trata de hacer el esfuerzo de que salgan. Pero a veces, aun poniéndole todo lo que necesitan, no salen. Igual pasa en los centros privados. En los centros privados también se mueren. En los hospitales se hicieron dos. Pero tenían cuántos días en ventilador? Muchísimos días. Entonces, la situación actual, nosotros estamos en el pico de la pandemia. Y la proyección es que hasta mayo, nueve, por ahí, empiece a descender. Entonces, si sabemos que esa es la proyección, y tenemos datos de que la proyección va hacia ahí. Vamos quedando en casa, el que no tenga que salir. Porque se ha demostrado que el contagio es cuando yo tengo contacto. Entonces, si esa es la forma de no buscar que me voy a sanar con un medicamento. Es que no puede salir el que no tenga una necesidad obligada. Doctora, hemos visto... Carolina, doctora, mi nombre. Hemos visto, y de hecho hemos planteado en un sinnúmero de ocasiones acá en el espacio. Y de alguna forma se quiere comparado con medidas más drásticas, con un nivel mayor de sanciones a las personas que incumplen con las medidas tomadas por el Ministerio Público y el Gobierno. Bueno, el distanciamiento social, que contrario a lo que decía el presidente, se ha cumplido y agradecido a la gente. Sabemos que no es así. Ustedes más que nadie saben esto. El toque de queda es inaceptable. Más de 40.000 personas en lo que va de esta pandemia en nuestro país. O sea, ¿por qué el Ministerio de Salud de alguna forma no presiona, no sé si sería la palabra correcta, al gobierno, al presidente Medina, para que haya un mayor nivel de restricción? Por ejemplo, los fines de semana, el toque de queda completo. O sea, acciones más contundentes para que el trabajo que ustedes están haciendo y toda la población responsable, pues, rindan más frutos. ¿Por qué no lo han hecho de presionar al gobierno, al presidente? Recuerden que estamos trabajando en conjunto con lo que es la DPS, con la Provincial de Salud. La Provincial de Salud, que es la que lleva el control epidemiológico. La Regional de Salud, que en este caso está representada por Miguelina Vargas, tiene que ver con lo que son controles hospitalarios y lo que es todo dependencia de salud. Hospitales, UNAD, Unidad de Atención Primaria, y eso es la parte. Pero estamos trabajando en conjunto con la Provincial, que es más la que tiene que ver con control epidemiológico. Ahora, mi apoyo condicional a la doctora que está, que llegó, entonces vamos a hacer un trabajo en conjunto. Ahora veremos quizá mejores resultados con la nueva gestión de la doctora que va a tratar la parte epidemiológica. O sea, que ya no depende directamente de la regional, sino acciones en conjunto. Tendría que ver el Ministerio de Defensa, tendría que ver la Policía Nacional, los síndicos. O sea, que es algo impenetrado, no puede ser la regional solo. Precisamente, doctora, en ese ámbito va mi pregunta. Me consta su trabajo, me consta su trabajo. Y qué bueno que San Francisco, la región, tiene una persona como usted al frente. El colectivo se reunió el sábado, donde coordinan diferentes personas del ente social de San Francisco de Mancoriza. Dentro de todas las demandas, lo que veo ahí es una falta de integración. Usted hablaba ahora mismo de integración. ¿Ya será posible una integración total de todas las sociedades de San Francisco de Mancoriza? ¿Va a haber ya un organismo que dicte las líneas de mando y que ellos puedan también participar? Sí, señor. Ayer se emitió un documento, ese documento que está aquí, que se lo puedo hacer llegar a ustedes también. Sería interesante, doctora, por favor. Sí, sí. Este documento fue hecho en raíz justamente de ciertas intervenciones que se habían venido haciendo, conjuntamente con el Comité de la Producción Nacional, encabezado por el PANICADO, que todo el mundo conoce, y otras instituciones que están dentro de ese grupo, que no es un grupo político, es un grupo social para dar respuesta a San Francisco y quizá parte de la región también, porque pudiera acogerse este ejemplo para nosotros, las otras provincias, y pueden replicar. Gracias. 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 Con Calendar, satisfying. Gracias. Gracias. Gracias a la numerosa conferencia de San Francisco de Mancoriza,�� championship. Gracias. 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 Quiero recordarle a los amigos televidentes que estamos conversando con la doctora Miguelina Vargas. Ella es la directora regional de salud. Esto está, todo está, está comando. Provincial. No, ella es... Regional. Regional. A mí hay que indicarme. Me habían dicho que era... Primero me habían dicho que vino, la trajeron de Cotuí. Y por eso es que estoy un poco... Bueno, por eso es que hay que adentrarse en la información y no llevarse de cuento, Fran. No, no, es que... Ustedes fueron los que dijeron en un nuevo programa. La doctora Miguelina Vargas es la directora regional de salud y con ella estamos conversando en este programa de mañana. Y ahora le corresponde el turno a Gerján Lantigo. Le va a hablar Gerján Lantigo, doctora. Doctora, precisamente a propósito de ese colectivo que usted hace mención ahora. Ellos el fin de semana pasado le dieron un ultimátum al gobierno. Y ese ultimátum naturalmente le encaja a usted de la perfección de que no se estaban haciendo aquí ningún tipo prácticamente de acción en contra del coronavirus. ¿Qué responde usted ante esto? ¿Me escucha, doctora? Sí, señor. Le estoy escuchando. No le escuchaba a usted, pero ya le escucho. Este equipo que se formó. Quizás no lo conocían. ¿Qué le digo? Nosotros tenemos ya tres semanas trabajando. Bueno, por una situación de que no había un vocero, se habló de que un vocero fuera el que diera las declaraciones, como lo hizo el padre ayer, que fue quien habló. Entonces, no podemos estar alarmando a la población. Bueno, Miguelina dice una cosa, el otro dice una cosa. Tiene que ser, por eso le dio un equipo consensuado. Las declaraciones que se van a dar ahí van a ser consensuadas. Nosotros vamos a tener reuniones todos los martes. Todos los martes va a haber una declaración donde se le va a explicar al pueblo qué se está haciendo. Entonces, eso no depende, por ejemplo, ya de la regional ni de Miguelina. Si no, el equipo va a ser el vocero de lo que se va a plantear y de lo que se va a hacer para el plan de trabajo. Y ahí están también invitados el síndico y el síndico también actual. Pero, Miguelina, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Que pudiéramos explicarle, verdad, al pueblo qué se ha hecho y qué se piensa hacer. Por ejemplo, hay algunos sectores que han dicho que no han pasado a fumigar. Creo que el sector de Gregorio Luperón en la parte alta de San Francisco. ¿Qué se ha hecho y qué se piensa hacer en los próximos días? Acuérdense lo que le dije. La parte epidemiológica tiene que ver con la provincial de salud. La parte epidemiológica. Entonces, la doctora tendrá su plan de trabajo. La doctora que entra hoy, o entró ayer. No he tenido el honor de verla porque ella tenía que... La mudanza y esa cosa para venir a San Francisco. Estamos hablando de la capitana Valerín Sánchez. Sí, exactamente. Entonces, hay que ver el plan de trabajo de la parte que ella tiene, que es la epidemiológica, y con la fumigación. Tiene que ver con la fumigación de todos los padres, con las estadísticas que tenemos, y esa parte. Aunque yo la tengo y la manejo, pero es en conjunto con ella y no le puedo pasar por él. Correcto. Tenemos que hacer acciones en conjunto a las cosas. Doctora, ¿qué haces? Doctora, doctora, con el perdón, Carolina, doctora, aquí ha habido, no sé si esto le correspondería a usted, pero aquí ha habido algunas quejas que se han presentado en el programa, de que el programa de desinfección que se ha comenzado en San Francisco, o hay lugares por donde no ha pasado. ¿Ha ocurrido que realmente se hayan dejado lugares sin desinfectar o es el problema de que va a hacerse paulatinamente? ¿Cuál es la situación? Vamos casi en lo mismo de la pregunta anterior, pero nosotros vamos a, me gustaría que ustedes también sean parte del proceso. Y si usted identifica un lugar, ustedes me pueden llamar a mí, doctora, por tal zona no se ha hecho tal cosa. Entonces yo busco la manera de que se resuelva. Pero las unidades que han estado, me consta porque yo he participado, han tratado de que por la cuarta de China, San Francisco de Macorís, se haga la fulminación. Ustedes saben que aquí hay lugares que a veces el acceso es difícil, ustedes lo saben, pero ellos van caminando y lo han dicho. A partir de ahí, la doctora respondió a esa parte, que le compete más a la persona, a la capitana que viene en conjunto. La preguntita es, doctora, tal vez hay algunos aspectos o preguntas que nosotros no hemos realizado y que usted deba de informar, algo que usted entienda que debe de decirle a la población y a nosotros como medio, que no sepamos o que no hayamos dicho en esta entrevista. Porque hay cosas que tal vez, pues no la manejamos para hacer esa pregunta directa que necesitamos para que nos orientemos y por supuesto a la población. Sí, es bueno que ustedes sepan, y la población en general, una situación que hicimos al inicio de mi llegada aquí, hace 20 días, fue tratar de que las personas que buscaban atención, porque no hemos enfocado en lo que es COVID solamente, hay una población no COVID, están las embarazadas, y está otra parte de la población que nosotros debemos dar la asistencia. ¿Cuál es esa parte de la población? Los que no son COVID, porque sabemos que los COVID están en San Vicente de Paul, y en San Vicente de Paul tiene 140 camas. Esas 140 camas hoy tienen una ocupación de 16 camas. Entonces, el restante de esas camas están desocupadas. Si uno lo ve desde el punto de vista de que tenemos una población que está todo el mundo en el hospital, está lleno, el hospital tiene 16 pacientes internos hoy. Entonces, la población debe saber que tenemos un centro de aislamiento, el centro de aislamiento tiene sus médicos, tiene 53 camas, eso lo deben saber, están los médicos ahí. Pero el plan de nosotros es que si el hospital, que es hospital, está lleno, pues entonces tenemos un plan B, que es el centro de aislamiento COVID, que no es un hospital, es un centro de aislamiento. O sea, la persona tiene la visión de que es un hospital, es un centro de aislamiento. Cuando el hospital no dé abasto, entonces nosotros, escúchame, tenemos la parte del centro de aislamiento. Por otro lado, con respecto a que la población también debe saber eso, ¿dónde van los pacientes no COVID? Los pacientes no COVID van al seguro social. El seguro social aumentó su personal. Se nombraron médicos internistas, se nombraron cardiólogos, se nombraron médicos pediatras, para dar soporte a esa parte de la población que no es COVID. Y se habilitó el seguro para que se reciba a esas personas. ¿Dónde están yendo las embarazadas y las cesáreas? Porque el personal de la maternidad tenía que trasladarse a su hogar. San Francisco, nosotros estamos trasladando, se hizo la maternidad en Cenovil. El hospital de Cenovil ve todas las embarazadas. ¿Cómo llegan? Llegó una paciente en labor de parto al seguro y la ambulancia la lleva. Ahora, se dejaron ocho camas en el seguro para atender las urgencias médicas obstétricas. Que si se presenta una paciente, los obstétricos que están ahí nombrados, y la paciente... Hay ocho camas disponibles para eso. Doctora, bien, en base a esa información que usted da, de la cantidad de camas que hay vacías en el hospital, perdón, ¿se puede afirmar en base a lo que está pasando que nosotros llegamos al pico de infección de COVID y que estamos empezando a descender? ¿O es que la población, desde su casa, aún teniendo síntomas, se resiste a ir al hospital? Porque mucho hay rumores inciertos o ciertos en la mente de ellos que hacen que no acudan. Entonces, ¿cuál de las dos cosas está pasando? Si están pasando las dos cosas. Ya llegamos al pico, estamos empezando a descender. Acuérdense que yo le dije que hasta el 9 de mayo, le dije al principio, que mi memoria no falla, todavía seguimos en el pico. No hemos bajado. Pero, ¿qué son las cosas que se están haciendo? Porque esa misma pregunta que usted tiene, la teníamos nosotros cuando nos reunimos a discutir los casos. Hay cuatro unidades trabajando hoy para hacer 4.000 pruebas en diferentes sectores vulnerables donde se han identificado los casos de mayor porcentaje de pacientes COVID. Entonces, ahí hay cuatro unidades. Y está de verdad, ya comenzamos ayer con 4.000, 2.000 pruebas. Pero si necesitamos más, nos la van a enviar. Entonces, esos cuatro puntos que ustedes pueden verificar, hay una unidad en vista del valle instalada, hay una unidad en el CPN que está en la salida a Loriele, entrada a Loriele, se llama Luperón, se llama esa unidad de atención primaria, y están ubicados ahí. Las otras unidades, yo tengo que mandarle ahora mismo al coronel y a la defensa, al equipo que está trabajando, que es el Ministerio de Defensa, con los médicos militares y los médicos de nosotros también. El equipo médico que está trabajando, entonces, vamos a identificar dos zonas más, con dos unidades nuevas que llegan hoy. Ayer se hicieron más de 300 pruebas. Entonces, eso viene a llamar la atención. ¿Por qué? Porque si captamos dentro de esos cuatro puntos cardinales, pacientes que estén por miedo, por temor, y no quieran llegar al hospital, entonces van a ser trasladados al hospital para prestar la atención allá. Bien. A propósito de eso, del miedo, en principio salieron denuncias de que supuestamente los pacientes no estaban siendo bien atendidos en el hospital, y los que estaban en Aguayo, una vez que eran llevados allí, de que no se les estaba atendiendo de manera correcta y que el lugar no era adecuado. Aún siguen algunas denuncias de gente que dicen que le dan una cena que yuga con el paguete a gente que son diabéticos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Lo primero es que se investigó cuando hicieron la denuncia de que el diabético se le estaba dando eso y él cogió una cena de otra persona y le tiró la foto. A él se le dio guineito con huevo hervido porque me mandaron la foto. Lo que pasa es que hay una... Él quería que lo sacaran. Entonces, ellos para hacer un evento, de protesta, hacen cosas que ustedes ven para llamar la atención. Ahora, en los últimos días, después que Miguelina está aquí, ustedes han visto que las quejas han disminuido o han aumentado. Porque ustedes no oyen hablar de Aguayo. Eso es raro. Ese diabético que hizo un estallito porque quería ir para su casa. Mire, mira, doctora. Gracias. Miguelina. Sí. Mira, es que en Aguayo... La última pregunta. Sí. En Aguayo, en definitiva, es un centro de aislamiento que, gracias a Dios, teníamos ese espacio ahí para un momento como este. Sí. Y no es verdad que iban a un hotel. Sí. Ahora bien, para mí, ha resultado un tanto cuesta arriba. Yo por eso te hice la pregunta, ¿en qué etapa estábamos? Ya yo entendí que aún estamos en un crecimiento proyectado a mayo 9. Sí. Bien. ¿Qué indicador, qué percibes de lo que estás manejando puede lograrse en San Francisco de Macorí sin tomar en cuenta aquella fecha? ¿Estamos cumpliendo cabalmente las medidas? ¿Eso ayudaría o cómo se sienten ustedes? Sí. Para nadie es un secreto que trabajar con una población que es resistente a entender lo que está pasando, que es lo primero, es un poco difícil. Pero ya al principio les decía a ustedes que esto es un asunto de integración. Si no nos integramos y hablamos el mismo idioma, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, tenemos que hablar el mismo idioma. Que si yo sé que las personas no están actuando de manera con... Usted sabe que tenemos que hacerlo por la fuerza, pero Miguelina no tiene que emplear la fuerza. Por eso estamos en conjunto trabajando con el Ministerio de Defensa, con la Defensa Civil, con el jefe de la Policía y del Ejército. Nosotros, las reuniones, están ellos involucrados para que ellos traten la parte de lo que es la resistencia de la población. Y si te dicen quédate en casa, quédate en casa, ¿para qué sales? Entonces nosotros que somos parte de este proceso, porque yo tengo mi familia también y estoy de la de ustedes. Y a veces los hijos quieren salir y que quieren el supermercado y eso. Entonces nosotros somos parte del proceso. Entonces vamos a hacer esfuerzo para que salgamos bien. Pero es unidos, unidos. Si no nos unimos, las cosas nos van a hacer favorables. Así es. Gracias, Miguelisa, por estar con nosotros, por someterse a nuestras integratorias acerca de todo cuanto acontece alrededor de la pandemia del coronavirus y el caso muy particular de San Francisco de Montevideo. y la doctora Miguelina Vargas es la directora regional de salud. Es la responsable de toda la región en el tema salud. Así es que gracias, muchas gracias. Y nosotros continuamos, señores, con el contenido del programa de mañana. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos del WhatsApp. Hasta luego, doctora. Asimismo es, tenemos a Nena desde la Caperuza 2 en San Francisco que dice, buenos días, yo quiero saber en qué cabeza cabe que estén quemando goma como está la situación. Roberto Cavada se llenó la boca ayer diciendo que aquí había huelga porque los macorizanos quieren salir a las calles. Eso no es justo que nos denigren de esa forma por culpa de la sinvergüenza del palpo. Dice Nena. Dalma desde San Francisco dice, buen día. No sé qué está pasando con el síndico Alex. Él se preocupa mucho por el orden y la limpieza específicamente en la libertad. Ayer salí y lo vi abandonado que está en la libertad en la Duarte hasta llegar a la entrada de los espínolas. Que delegue funciones ya que él no puede salir. Lorena García dice, es difícil, puede que ellos no tengan quien le diga papá, no puede salir, ellos no se dan cuenta ni qué hora es, solo ustedes pueden ayudarlo. Gracias, no sé a qué se refiere. Voy a chequear a ver esa denuncia, ¿verdad? Vámonos con la autora Andrea Manjarres que dice, buen día. Elis Fodosu y la UAS en Jericito San Francisco le invita a todas las personas que han perdido un familiar o amigo a participar en la terapia de duelo grupal mañana a las 4 de la tarde con un equipo internacional de terapeutas vía Zoom. ID, atención al ID para la gente que usa Zoom que se integre 850-914-376-85 clave COVID-DAD lo voy a deletrear C-O-N V-I-D-A guión 20 eso es para la gente que quiere entrar. Pueden ver la información adicional en las redes sociales de Andrea Manjarres. Vayan a buscar las redes de la autora Andrea Manjarres para que se enteren de esta información. Rosagna por último en este blog que dice hola buenos días díganme de esto que hoy martes 21 no se puede salir afuera y ni abrir las puertas y ventanas aunque nosotros estamos en cuarentena hace más de un mes pero ¿quién le ha dicho eso Rosagna? ¿Dónde es eso que no se puede salir en ninguna parte? Han estado pasando un video de una niña que dice haber tenido un contacto con Dios y que Dios le mandó Ay pero por Dios se van a seguir llevando de las redes sociales vamos a seguir que la gente siga creyendo en todo lo que le mandan a través de las redes sociales adelante Amado bueno quisiera saber que le dijo Dios a la niña Dios mío el 21 nadie saliera a la calle ¿qué iba a pasar? ¿qué iba a pasar? no va a pasar nada lo que pasa siempre ¿verdad? bueno gracias gracias señores yo voy a autopresentar o ahora es tu tiempo vamos a ver Amado gracias gracias